Estados Unidos, pero hay un dato que elegimos rescatar porque nos preocupa que empieza a ser una especie de modus operandi de la fuerza de seguridad en la Argentina. Vamos a hablar con Marco Antonio Centurión, que es un colega tucumano, que estuvo preso acusado de liderar una red de pornografía infantil. Así de grave la acusación, fue todo parte de una confusión, él ahora nos va a contar, pero ¿por qué lo estamos tomando el tema? Porque venimos de otro caso, el de Maximiliano Costa, que estuvo preso 21 días por un error de la gendarmería que confundió el talco que llevaba, llevaba talco para los pies de una marca conocida, y resulta que lo confundieron que tenía cocaína y estuvo 21 días preso. Sí, en los dos casos, tanto el de Marco como el del talco, difundidos por la ministra de Seguridad, Patricia Urge, en sus redes diciendo que estamos deteniendo la pedofilia, el narcotráfico, y eran errores. Exactamente. Bueno, a estas cosas tenemos que prestarle muchísima atención en un momento donde se ponen en duda derechos individuales. Marco, ¿cómo estás? Reinaldo 7K se te saluda en radio con vos. Hola, ¿cómo estás Reinaldo? Muy buenos días para vos y para todo tu equipo. Bien. Contanos qué te pasó, porque vos ibas a una cobertura de un partido de fútbol. Así es, compañero. Yo el domingo me dirigí a la ciudad de Rosario para cubrir la final de la primera vez nacional entre San Martín de Tucumán y Aldocibe, y bueno, viajé en colectivo de línea, me acredité en AFAS, saqué mi credencial de prensa, y a la hora del ingreso me piden el número de documento por el control de tribuna segura, inmediatamente lo doy, sin decirme nada, llaman a tres oficiales y me dicen a ver a su encostado, señor, usted a partir de dónde está detenido porque tiene un pedido de captura, me dice. Y yo le digo, ¿me pueden decir por qué es el pedido de captura? Porque yo estaba seguro que no tenía ninguna causa abierta, no tenía ninguna cuenta pendiente con la justicia, y me dicen, espera que nos comuniquemos con el juzgado de Tucumán, y ahí te avisamos porque nunca me avisaron el motivo por el cual me detenían, que es el primer derecho que tiene un detenido de saber cuál es la causa de su detención. Me tuvieron dos horas en el estadio, y como no se podían comunicar con el juzgado de Tucumán porque era día domingo, inmediatamente me trasladaron a la comisaría décima de Rosario, esposado, me tiraron en una celda común con otros detenidos, yo soy diabético tipo 1, estaba con mi insulina Lantus y Apidra, me quitaron todas mis pertenencias, incluidas la insulina, y me tuvieron nueve horas detenidos en un calabozo donde no se podía ni usar el baño, sin darme insulina, sin darme alimentos, ni siquiera me dieron agua. Para que después, a las diez y media de la noche, cuando ya había pasado mi colectivo a las nueve, vengan a abrirme la celda y me digan, centurión, hemos comunicado con el juzgado de Tucumán, usted no es el que tiene el pedido de captura, usted no tiene ninguna causa abierta. Ni siquiera disculpa, me pidieron, me hicieron firmar un papel para entregarme mis pertenencias, me dejaron solo en Rosario a las once de la noche, sin dinero para volver, totalmente varado, y no solamente terminé ahí la pesadilla, sino que cuando recupero mi celular, tenía una cantidad inmensa de mensajes, y no entendía por qué. Resulta que Patricia Bullrich, vulnerando totalmente el principio de inocencia, donde uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, había publicado a media hora de detención, ese Twitter, donde me acusaba a mí de estar prófugo de mayo del 2022, que lideraba yo una red de pornografía infantil a nivel nacional, que yo me había escapado de la justicia, era intensamente buscado por la federal en todo el país hace años, y que ellos sabían de mi fanatismo por San Martín, que yo no iba a poder evitar ir al estadio ese día, y es por eso que ellos implantaron ese mega operativo para lograr detenerme. Cuando era absolutamente todo mentira, porque yo nunca tuve pedido de captura, yo no tengo ninguna causa abierta ni pendiente con la justicia, imagínate el daño que me causaron, el baldazo de aguas frías que cayó, no solamente en mi familia, en mi pareja, sino en mis amigos, en mi trabajo, ya por esta situación voy perdiendo tres de los trabajos que tenía, por la exposición mediática que generó todo esto, así que es increíble el daño que me hicieron, por eso con mi abogado Nicolás Ferreira, ya seguramente en el correr de la semana, vamos a iniciar una demanda como corresponde al Estado, por los derechos vulnerados que sufrimos. ¿Sabés qué me quedo pensando? Que quizás probablemente había una orden de captura para un marco centurión. Ahora, en lugar de chequearlo en forma rápida, ahí empiezan los errores, ¿no? La policía, el juzgado, lo único que hacen rápido es la difusión de que hicieron un operativo para detener a un narco, hacer la publicidad, mostrar la foto, mientras tanto vos estabas preso en condiciones muy vejatorias, por cierto, que uno le tolera cuando se lo hacen a un delincuente, y también está mal, y también está mal, la verdad que es increíble. ¿No se comunicó nadie, o sea, una vez que te liberaron, nadie se comunicó desde el Ministerio de Seguridad para pedirte disculpas? Absolutamente nadie, y no solo eso, Reinaldo, sino que Patricia Bullrich todavía no eliminó el Twitter, en el cual sale mi cara, sale mi nombre y apellido, en algunos medios hasta publicaron mi documento, mi dirección, vulneraron totalmente mi derecho de imagen y privacidad, y no recibí ni disculpas ni de Tucumán ni de Nación, porque lo único que me llegaron a explicar es que era un error de papelón entre el juzgado de Tucumán y el juzgado de Nación, y es por eso que saltó ese pedido de captura que era totalmente inexistente, pero sin embargo a mí el daño ya me lo hicieron, porque la verdad que yo no puedo entender, Reinaldo, que sea tan frágil nuestro sistema de seguridad, donde nuestra ministra sin corroborar información, cae a los primeros que le lleguen y ya lo publica, eso la verdad que me parece algo increíble, porque eso quiere decir que si Patricia Bullrich lee el libro La invasión, mañana va a publicar por Twitter que en cualquier momento nos invaden los extraterrestres y que estemos preparados todos los argentinos. Mira, ¿el libro La invasión de Agostinelli? ¿Cómo? El de Agostinelli, que será el de... No, Invasores, ese se llama Invasores. Exactamente, sí. Marco, bueno, simplemente esto, queríamos dar cuenta de lo que te pasó, porque me parece más que alarmante, es el segundo caso importante, y estos son los que sabemos, ¿no? Son los que llegan a tener conocimiento público, ¿no? En cuanto avance a los derechos individuales, me parece gravísimo. Te dejo a vos si querés decir algo más para el cierre. Perfecto. La verdad que sí, a mí me causó un daño muy grande, pero bueno, esperemos que esto cambie. Sí, yo tuve la oportunidad de poder tener mi derecho a réplica, porque como vos decías, soy un trabajador de los medios, y mis compañeros acá me brindaron todas las oportunidades, pero hay muchísimas personas que deben sufrir este mismo tipo de cuestiones, y quizás por miedo, por alguna cuestión, no lo hacen público. Incluso a mí acá me advirtieron que no le haga un juicio al Estado por el peligro que ellos pueden llevar, por cómo se maneja con los carpetazos y la información de este gobierno actual, pero yo imagínate que al daño más grande ya no me lo pueden hacer. Estoy tratando de recuperar mi imagen, así que yo ahora voy a ir hasta las últimas consecuencias. Te mando un abrazo, Marco. Seguimos en contacto para que nos cuente cómo sigue esto. Perfecto. Muchas gracias, Reynaldo, para vos. Un abrazo grande y para todo este equipo también. Marco Antonio Centurión, ¿por qué el apuro? Por favor, chico. ¿Por qué tiene que sacar un comunicado el domingo? ¿No sabés si...? ¿Por qué? El que las hace, las paga. Hacelo a los dos días, hacerlo dos días después, y no te exponés vos tampoco a esto. Primero está mal la detención y la cantidad de errores que hay, ¿no? ¿Vos sabés que se repite mucho? Si llegás a... Yo tengo una persona conocida que tiene el mismo nombre de alguien buscado, lo paran, la paran todo el tiempo en los aeropuertos. Se come, no puede hacer check-in por la web, y es porque tiene el mismo nombre. Sí, pero el problema... Ahora, pará, si vos vas a detener gente por el nombre... No, pero digo, el nombre es algo que se puede repetir, porque no lo podés manejar, no es que hay un listado de nombres que se torne irrepetible. Tenés un documento que es único. Tenés documento único, tenés las huellas digitales. O sea, no debería ser el nombre un problema. O al menos podría ser una alerta, pero no lo que te termine determinando la detención. Porque si a este pibe le cotejaban el documento, decían, no, no es el documento que estamos buscando, siga, siga. Se quedó sin tres laburos. No sé si fue un domingo, quizá la indolencia, el juez que no atiende, debe ser toda una cadena. Ahora, vos siendo un ministerio, esto evidentemente no lo debe hacer Patricia Bullrich sola, debe tener un equipo que hace este tipo de cosas, que hace las publicaciones. Ahora, flacos los tenés que llamar y los tenés que hacer, no sé. Pero son dos en una misma semana. ¿Por qué tenés que publicar? En la misma semana, porque el otro caso fue el de Maximiliano Costa, que también lo presentaron, mucho talco, poco eficiente, tuiteó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 6 de octubre, jugando con la marca del producto, cuando dijo que un hombre intentó burlar un control de Mendoza llevando dos kilos de cocaína. No era cocaína. El tipo se le agarraba la plata vendiendo el polvo para los pies. Bueno.